Agarraron a Miguel Muy cerquita de Tijuana El contrabando venía de la ciudad de Chicago Tenía que entregar la carga a la Sierra de Durango Ya tenía catorce años que se cruzaba la Luana Mi encargado de requises, él siempre lo despistaba Un federal de caminos se le pegó como fiera Párate ahí, traficante, ya te traigo en mi cartera Hace un año te me fuiste De la ciudad hermosillo Mataste a mis compañeros y a mí me dejaste herido Y Miguel le contestó Te doy cincuenta millones Déjame pasar la carga y tú te quitas de pobre El federal le contesta, nada más tú me faltabas Llámate a tus compañeros cerca de Guadalajara Con tu vida me pagas las muertes que tú has causado Pégate un tiro en la frente Pégate un tiro en la frente Y así quedamos a mano Y Miguel le contestó Yo soy un gallo jugado Yo soy un gallo jugado Me mato porque soy hombre Al penal no te acompaño Vuela una palomita Vete con rumbo a Durango Dile a don Pedro Valdés Lo pude llevar su encargo Yo soy un desanecer Teno 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 Y Cu me Yo le contestó Teno Y B Bien Lo Te